Esta semana el Poder Ejecutivo de la Municipalidad Capitalina remitirá el presupuesto 2017 al Consejo Deliberante, el que supera los 4.000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda, con los informes de todas las secretarías del municipio, está elevando en el día de la fecha o mañana el presupuesto general del municipio para ser tratado y considerado por las comisiones respectivas en el cuerpo y luego en el plenario de la sesión del mismo. Creemos que este presupuesto también refleja y acompaña las proyecciones nacionales, provinciales de un crecimiento económico, pero también dentro de la prudencia con la que se viene manejando el señor Intendente en la recaudación y obviamente también en el gasto propio del municipio. ¿Cuánto es el número general? Aproximadamente está enviándose un número de 4.200 millones de pesos aproximadamente, que como le digo, es una proyección de ingresos para el año que viene y en base a esa también una proyección de gasto. ¿El porcentaje en relación a lo que fue del 2016, de cuánto el incremento? Y aproximadamente el 21% el presupuesto. ¿Sujeto a modificaciones? Atento a lo que puedan ser acuerdos salariales y demás. Obviamente usted sabe que el presupuesto tiene una proyección, pero está sujeta a modificaciones que generalmente se dan en marzo, abril del año que viene cuando se realicen las paritarias a nivel provincial, ¿no es cierto? Creemos que tampoco las paritarias se van a escapar mucho de eso, pero bueno, tenemos que estar, como le digo, el presupuesto, esas son preopiniones o presupuestamos que la recaudación y los incrementos salariales van a rondar esos porcentajes. Cualquier otra modificación que se dé o se escape alguna variable, obviamente también están las herramientas legislativas, los fines de la adecuación del presupuesto. ¿Las áreas más beneficiadas? Y bueno, siempre lo que toma el señor Intendente, prioritariamente el área de obra y servicios públicos.